bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta pequeña vídeo tutorial vamos a compartir la nueva interfaz o el nuevo firmware que esta sala ha lanzado o actualizado para los deberes de agua nos vamos a referir principalmente a aquellos teléfonos smartphone que utilizan la aplicación gdm ss del dvr de agua recuerden que si tiene un iphone es y dm ss normalmente vamos a suponer que ya hemos bajado la aplicación recordemos que si tienes un sistema operativo android es gdm ss light y si hubieras tenido un iphone es y dm ss light light significa gratuito te recordemos que tiene dos versiones tiene la gratuita que es light y la de pago es plus si tenemos para aprovechar la oportunidad si tenemos una tablet un ipad que las pantallas son más grandes no verdad ahí nosotros bajamos por ejemplo la versión gdm ss light pero con hd cuando veas hd significa que es para para equipos con pantallas más grandes cargamos la aplicación lo nuevo es que tenemos también la opción de aperturar puertas pero nos vamos a centrar en lo que es las cámaras tenemos en la parte superior vamos a disponer del menú esto es el corazón de los procesos aquí es donde nosotros vamos a seleccionar seleccionar cualquier tipo de alternativa en la parte inferior al final también tenemos un menú pero son de las aplicaciones con su respectivo su menú aquí podemos tomar una foto crear un vídeo retroceder unos cuantos segundos activar el audio y movimiento de la ptz con sus respectivos aquí tenemos como mostrar cuatro cámaras nueve cámaras 16 cámaras y el botón que está aquí es para paralizar o sea parar para que ya salgas de la aplicación ya detengas y el botón de la estrellita cefa favoritos cuando yo presione el menú principal las opciones son monitor red monitor que es donde yo voy a poder visualizar cómo puedo ver las cámaras reproducción es para ver el historial que significa poder ver ayer anteayer la semana el número de días que tú puedes retroceder va a depender de la capacidad del disco duro que tengas lista de dispositivos en esta opción nosotros vamos a añadir a incrementar los dispositivos que es lo que quiero decir te bajaste la aplicación ya la tienes pero no ves nada es obvio porque porque no tienes direccionado añadido incrementado lo que correspondería al dispositivo cuando estás hablando de dispositivos estás hablando de los dvr archivos locales como te comenté en la anterior tomas una foto grabas un vídeo no verdad y eso a donde se almacena no verdad por ejemplo en windows tendríamos mis vídeos mis imágenes se almacena aquí en archivos locales favoritos consiste en que tú vas a marcar o marcar o a tener disponible o va a estar seleccionada las cámaras que tú prefieras le vas a poner un nombre como tener una carpeta tienes muchas carpetas dejas una sola carpeta le pones un nombre y pones ahí los archivitos que a ti te interesa y le pone favorito a esas a esa carpeta bien en el monitor visualiza en línea vídeo y audio utilizando las cámaras como habíamos conversado seleccionó la opción monitor este es el primer ambiente no hay que desesperarse recorden perdón recordemos que aquí yo puedo mostrar cuatro cámaras nueve cámaras 16 cámaras pero no se está ejecutando no verdad no se ejecuta el vídeo supongamos que ya lo tenemos ya es listado añadido el deber lo vamos solamente a visualizar para tener el mismo orden del menú yo veo aquí que una de las cuatro ventanas está de color como naranja en verdad entonces la idea es que tú en esta ventana le vayas a colocar una cámara ese es el objetivo como lo hago lo hago un clic o doble clic uno o doble clic sobre la ventana que yo quiera ejecutar quiere decir que primero hago aquí la segunda cámara le pongo acá acá le puedo poner la tercera o la cuarta cámara selecciono el dispositivo y selecciono el canal esto es 0 channel 0 channel significa que tú puedes colocar en una sola ventana puedes poner todas las cámaras pero para tener esa opción habilitada tienes que tener el firmware la utilización del deber el 3.2 para que se active tienes activarla para ver esa acción selecciona la cámara y te sale el vídeo si yo quisiera colocar aquí la segunda cámara hago exactamente lo mismo hago un clic o doble clic me sale el listado de dispositivos y selecciono la cámara que yo necesite visualizar hago doble clic y visualizó que es que es esto que una vez se sabe parecer fallo de conexión quiere decir que no te pudo mostrar la cámara esto muchas veces a nosotros nos ha dado principalmente cuando utilizas el p2p porque porque el p2p como vamos a ver es un acceso pero a través del número serial ojo es un acceso a través del número serial que quiere decir entonces que va a buscar la cámara primero va a buscar el dvr a través del número social significa que se va a demorar mucho muchas veces ni lo va a encontrar y te va a mostrar este tipo de error entonces no hay que asustarse lo único que hace es doble clic para que de nuevo lo vuelva a buscar aquí está por ejemplo colocada las dos cámaras las dos cámaras bien reproducción visualizar ver el historial qué pasó ayer qué pasó anteayer etcétera cuántos días como les comenté depende de la capacidad del disco duro etcétera tengo reproducción me voy al menú opción reproducción tengo dos puedo ver un vídeo o puedo ver una foto anterior una foto anterior en este caso vamos a hacer lo más práctico que viene a ser un vídeo seleccionó de igual forma hago la misma metodología que monitor hago un clic o doble clic ojo que en la parte inferior ya se me activo reproducir ir al final siguiente etcétera de se encuentra que es activo y esta viene a ser la línea del tiempo la línea del tiempo partiendo de las cero horas hasta las 24 horas seleccionó el canal la fecha es obvio yo puedo decir quiero ver ayer o anteayer pero acuérdense que la computadora no piensa en este caso el deber y le ponemos la fecha le colocamos la hora de inicio la hora final no verdad y me sale la reproducción fíjense en que aquí como yo le comenté desde las siete hasta las ocho y él me está poniéndome en color verde en color verde que significa que es el periodo de tiempo que yo he seleccionado entonces yo aquí puedo mover esta línea desplazarla para que me vaya avanzando como recordemos que estamos con p2p muchas veces no tiene problemas para poder deslocalizar esos archivos en la mejor forma es a través de una ip pública y lista de dispositivos la lista de dispositivos como conversé te bajan la aplicación no verdad te bajas ya sea gdms o idms sea h hd light o plus no verdad pero de ahí no lo has añadido no lo has relacionado con tu dvr este es el momento para poderle añadir al deber a la aplicación y disimuladamente vamos a ver cómo lo podemos actualizar o eliminar estamos en lista de dispositivos vas a añadir como comenté entonces más verdad vas a sumar porque porque tú puedes tener muchos deberes en diferentes lugares muchos deberes diferentes lugares y en la misma aplicación la vas a ejecutar ojo tú esto lo puedes hacer siempre y cuando tus deberes de tus otros locales sean de marca de agua porque este programa es para el cbr de marca de agua si tienes un high vision un pcs un samsung un sonido lo que sea no vas a poderlo añadir y agregar dispositivos tú viniste expusiste es más y agregar después aquí es donde tú le vas a indicar a la aplicación de tu celular como o de qué forma se va a enlazar con tu deber a través del internet de qué forma tienes p2p que es una aplicación gratuita que viene en muchos deberes hay vision sea de agua esta aplicación de lo único malo que he visto trabaja en base al número serial lo único malo que yo he visto es que se sabe caer o no encuentra la imagen para poder mostrar en el monitor porque porque tiene que buscar en el número serial entre miles de deberes y esa se demora como no alcanza a encontrarlo te muestra el deber en este caso te muera este muestra la aplicación que no error de conexión tenemos lo que es quick dns que es de pago de agua dns también es una aplicación muy conocida que trabaja con una dirección es ip privadas no con las públicas ninguna de las dos trabajan eso trabajan con las direcciones ip privadas la que comienza con 192 puede ser clase a que se ve clase c y también tenemos perdón se me fue ya también tenemos y p dominio y p dominio recuerden que es un número único que no se repite a nivel mundial y te lo va a dar el proveedor de internet dependiendo el proveedor da los costos puede bajar 23 dólares 10 dólares es un pago mensual que lo haces es al proveedor de internet en esta oportunidad vamos a hacer supongamos que hubiera sido con p2p yo tengo p2p seleccionó pongo aquí el nombre puedo poner el nombre de la ciudadela el nombre de la casa es un nombre con que tú vas a poder identificar identificar de qué se trata ese deber la localización ahora actualmente estamos en el bumbú lo puede ser desarrollado lo que es la geolocalización aquí puedes poner por ejemplo estás en la ciudad a la saiba le pones la saiba casa o la saiba oficina o le pones matriz almacén abc etcétera el aquí es un código qr fácil lo único que hace el qr es leer leer de tu dvr leer es el número serial del equipo porque recuerden que el p2p trabaja principalmente y únicamente con el número serial o lo puedes tipear también tú lo puedes ver en sistema no verdad ahí lo puedes ver la parte del número de ese número serial usuario y contraseña monitor cuando si los deja por default con este string eso significa que la calidad de imagen que te está llegando ojo que está hablando de monitor de que está hablando de reproducción fíjate eso cuando estás hablando de monitor significa lo que tú vas a ver en online cuando estás viendo en las cámaras si le pones extra string significa que la calidad del vídeo que llega es baja el objetivo es ahorrar ancho de banda porque se creó esto porque si estás conectado a través de datos no a través de wifi el dato te vas a acabar el saldo entonces él te da la opción de bajarla el nivel pero puedes seguir viendo reproducción como va a ver el historial de igual forma extra string si tú deseas simplemente le puedes colocar como string string va a ser de alta calidad y extra string de baja calidad en la misma lista de dispositivos como converse yo tengo para poder es modificar por ejemplo te equivocaste es inscribir el número serial o la dirección ip quieres cambiar la contraseña etcétera y es aquí tú puedes eliminar eliminar ese tipo de dispositivos archivos locales objetivo todo aquello que tú tomes fotos graves se va a almacenar en este lugar y lo bonito sería poderlo enviar por ejemplo a un whatsapp a un correo electrónico a drogbox a cualquier tipo de herramienta que tú tengas ya instalada o bajada la aplicación en tu celular vamos a hacerlo en dos partes captura de imagen y compartir la whatsapp hay un evento tú ves tomas la foto y lo envías a un whatsapp de tu jefe de tu empleado de tu compañero de tu amigo de tu mamá tu papá etcétera que es lo único que hago en captura de imagen la idea principal es que tú ya estás en modo monitor vamos a decir en modo monitor ya estás significa que tú ya seleccionaste el de visites doble clic seleccionaste el dispositivo verdad seleccionaste es la cámara seleccionaste es la cámara y ya estás en este entorno en este entorno ya estás y lo único que vamos a hacer es yo quiero visualizar por ejemplo esta imagen lo único que vas a hacer es tomar una foto donde se te va a grabar recordemos que ésta se va a ir almacenando en archivos locales no son remotos son archivos locales cuando es archivo local te está diciendo que se está grabando dentro de tu celular no está grabándose fuera del celular sino dentro del celular voy archivos locales a la opción ya vimos monitor reproducción lista de dispositivos archivos locales tengo dos opciones para poder una ver una imagen o yo puedo ver un vídeo lo que conversamos vídeo e imagen en esta oportunidad vamos a mandar es una imagen selecciono esta es la foto que tomamos verdad yo hago clic tengo presionado un momento la imagen y me activan todas aquí yo tengo la opción de seleccionar una o varias fotos para poder enviar al mismo destino en este caso al whatsapp seleccionó uno y en la parte inferior yo veo esta bolita con estas tres puntos tres bolitas esto significa compartir yo comparto me dice que aplicación lo va a enviar al whatsapp pongo sólo una vez presionó sólo una vez y selecciono cuál contacto voy a hacer y ya le pongo ya para enviar puedo poner si deseo algún tipo de comentario y se fue favoritos favoritos es tener ya listo entre comillas en una carpeta las cámaras que tú más necesitas o más utiliza es como decir favoritos cuando estás en windows la verdad bien pongamos favoritos tenemos varios deber en este caso yo quiero es agrupar en tener en favoritos tengo dos deberes y quiero agrupar en cuatro cámaras los deberes aquí estoy seleccionando desde este deber de dos cámaras y la que seleccionó uno y él aquí como estoy con p2p se me cayó en la práctica que es lo que hago simplemente más cuando veamos más siempre recordemos que vas a añadir en pocas palabras pones más te pide el nombre puedes poner el nombre de la ciudadela vas a agrupar varios deberes en un mismo lugar ya tienes eso pero tienes el nombre de la carpeta pero no has añadido nada como vas es a ir a añadir otra vez le presionas más verdad abres haces clic aquí ya estás dentro de esta carpeta y él te va a decir que que quieres seleccionar aquí que vas a hacer puedes seleccionar un deber completo o puedes ir seleccionando en forma individual las cámaras que se van a ir agrupando seleccionaste aquí le pones otra vez más que quieres añadir más le seleccionas otras tres cámaras verdad y tienes tu listado ojo en esta práctica era un debe dos deberes un deber de ocho cámaras y un deber de ocho cámaras 8 más 8 16 solamente hemos seleccionado 5 de los 16 para tener en un solo ambiente y tengo aquí ya mis favoritos con ese nombre de las tejas estamos claros bien aquí tengo si yo ya voy es a ver objetivo voy a monitor pero en esta oportunidad yo no voy a seleccionar el nombre del deber y la cámara yo voy a seleccionar es un grupo el grupo que cabe yo voy pongo favoritos no verdad tengo favoritos y me dice que esas favoritos o quieres ver dispositivos recordemos que recién acabamos de ser el grupo perdón el favorito de las tejas verdad acabamos de hacerlo aquí hay cuatro viene a ser cinco cámaras cuatro cámaras cuatro cinco cámaras y en dispositivos son todos los dispositivos que no están agrupados pongo las tejas y en esta oportunidad tengo las cinco cámaras las cinco cámaras que yo seleccione anteriormente y las puedo es estar visualizando recordemos que en la parte inferior vas a tener el menú y en la parte superior de él vas a tener como un submenú espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse siempre intentamos dar lo más actual y para que ustedes puedan manejarlo gracias por la acción de las tejas que nos permitieron utilizar para hacer este pequeño vídeo que hemos instalado y configurado unos equipos de seguridad en esa ciudad de él gracias y que tengan un buen día